Eh, ¿Rena? ¿Todo bien? Me voy. Ah, ¿volvés para lo de Elena? No, no, me voy al pueblo. Ya no aguanto más, ¿sabés? No, me voy. ¿Eh? ¿Qué decís, nena? No, decime dónde estás que te voy a buscar. No, estoy en la terminal, pero ya lo decidí, ¿sabés, René? Y me costó un montón y no me salió nada bien desde que llegué acá. Ay, no digas eso. Es por el panchi. No, es por Mateo, es por Lara, es por Patricia López, es... No sabés cómo me trató recién, me sacó con seguridad y todo, ¿no? Ya está. Te está mintiendo, Ámbar. Voy a hablar yo con ella, ¿querés? ¿Hablo yo? No, 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 no. No vas a hablar con nadie porque ya está, ya lo decidí, ya... Ya encontré a mi hermana y ya, y la perdí el segundo, así que ya está. Quédate, amiga. Dale, yo te prometo que te voy a ayudar, ¿de verdad? No, amiga, te llamé para despedirme, para decirte que te quiero mucho. Y que cuando la rompa toda, quiero que vengas de que era mi pueblo, aunque sea chiquitito, ¿sabés? Dale, quédate unos días más, no te vayas así. No puedo. Te quiero y, bueno, mándale saludos a todos allá y me pueden venir a visitar cuando quieran ustedes, en serio. Chau, René. Bueno, te quiero, amiga. Chau. Permiso, cafecito para la más bonita.